Desde este lunes 25 de marzo, en Girón empezó a aplicarse el sistema de estacionamiento rotativo tarifado en varias calles céntricas de la ciudad. Las calles marcadas con una línea azul están bajo este régimen. Recorrer Girón este día fue una experiencia fuera de lo normal. Calles semivacías y muy pocos vehículos estacionados. Había parqueo suficiente por todo lado, incluso en las afueras de las entidades bancarias o crediticias que generalmente estaban llenos de vehículos y es donde suele generarse la doble fila y estancamiento del tráfico. No había vehículos mal estacionados en las esquinas, en los pasos cebras ni en lugares prohibidos tanto para vehículos particulares ni de servicio público. A las 9 horas 30 se emitió la primera sanción por no colocar la tarjeta de parqueo. Ocurrió en la calle García Moreno y Antonio Flor. Mientras realizábamos el recorrido, en la calle Don Calderón ocurrió otra amonestación a un vehículo mal estacionado en la línea amarilla. Varios comerciantes manifestaron estar de acuerdo con el sistema en función de que ahora hay espacio para que los clientes puedan llegar a los negocios, parquearse y poder comprar. Claro que también en redes sociales muchas personas reniegan por la aplicación del sistema y cuestionan el destino de los recursos provenientes de las multas.